¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar Oliva, bienvenidos. Hoy toca nuevo videogameplay de nuestra serie de Shadow of the Tomb Raider. Bueno, nos quedamos en este punto, no sé si os acordáis, haciendo la prueba del águila, así lo llamaban. Tengo claro que eso lo tengo que atar en algún sitio, ¿vale? No sé si os acordáis, saltamos por aquí. Lo que pasa es que a mí el autoguardado me ha dejado quizá un pelín más atrás. A ver, y ahí saltamos ahí, y aquí vimos, a ver, que ahí no podía hacer nada yo. Vale, pero si puedo seguir por aquí, por aquí girar. Vale. Estupendo. Correcto, hasta ahí. Yo creo que desde ahí ya tengo el pulso suficiente. No sé si voy a llegar, ¿eh? Espérate, eso es. Mejor así. Ahí tengo pa' ahí. Me da la sensación de que tengo mascarilla. Uff. Por los pelos, ¿eh? No se ha cacho. Se ha quedado bugueada otra vez, tío. Increíble, ¿eh? Se había quedado enganchada y parecía que no subía, macho. Venga, vamos a repetirlo. Me he encontrado ya un par de situaciones en las que se nos queda el personaje un poco atontado, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. A ver. Vamos a ver. Vale. Quizás lo estaba yo haciendo un poco mal, pero vamos, en tal caso... Que se ha quedado bugueado. Eso no me lo vais a meter. Vale. Bueno. Vamos a ver. Desde aquí, efectivamente, ahí la tengo que cagar. Vale, vamos a acercarnos. Correcto. Bueno, está claro dónde tenemos que saltar, ¿verdad? Por la escalerilla. ¡No, no, 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 no! ¡Joder, mío! Claro, le he dado otra vez para subir muy rápido, para engancharme muy rápido. Y ya habéis visto. Vale, eso me lo acabo de hacer, ¿no? Pregunto. ¿Qué pasa si disparo una segunda vez? Nada. No pasa absolutamente nada. Antes había calculado bien. Lo que pasa es que le he intentado dar para que avance más rápido. Y claro. Las cosas con las risas. Eso es. A ver, se supone... Ah, vale. Cuidado. Nos acercamos. Bien. Cuidado. Vale. Aquí no hay nada que me tire, ¿no? Eso pasa por debajo. Pero eso sí me puede tirar, ¿eh? No. Me tira... Ese no me tira. El que me tira son los pequeñitos. Eso, ahí. Vale. Bueno, vamos primero por aquí. A ver si... Eso se ha movido para que suba. Está claro. Vale. Por este todavía no puedo subir. Vale. Empieza. No pasa nada. Por aquí sí. Por aquí sí. Eso sí. Vale. Hemos llegado hasta aquí. A ver. Por ahí puedo subir. Es que no quiero. Intento activar lo mínimo el distinto de supervivencia. Para... Para que se nos complique un poco más. Porque si no, no lo indica todo claramente. Y tampoco... A ver. Por ahí no puedo subir, ¿no? La cosa está en que... En algún sitio puedo clavar. A ver. Se puede saltar, ¿no? Vale. Aquí hemos dicho que no podía subir. Vale. Cuidado. Hasta ahí. He llegado hasta aquí. Ah. Ahí arriba parece que se puede saltar, ¿no? A ver. No. No. A ver. A ver. A ver. O sea, ¿puedes o no? No. No. Me está diciendo que ahí... Me haré yo la chica. Vale. Saltar hasta ahí abajo. Me pone ahí. Y ahí. Tengo que hacer saltar hasta ahí. Espacio. Ahí podría... Ahí podría... A ver, a ver, a ver. Por eso bajo algún sitio. Vale. Aguanta. Venga, sube. Sube. Eso es. Corre. Vale. Espero que vamos por el buen camino, ¿eh, chicos? Me está haciendo autoguardados. Eso quiere decir que vamos por el buen camino. Cuidado, cuidado. Cuidado. Esta me tira, ¿eh? Ahora. Venga. Rápido. Me tengo que poner la aguja durante la que nos tire. Corre. Por poco. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí abajo que hay. Vale. Pues parece que esa la tengo que atar ahí. Parece, ¿no? A ver. Eso había que tirarlo. No había que atar nada. ¿Y eso? ¿Eso qué es? ¿Puedo tirar de ello? Ya lo ves. Ahí. La puerta abierta de otra manera. Vamos a ver. Aquí. A ver, ahí. Sí, eso la sujetará. Perfecto. Vale. Pues parece que por aquí podemos continuar. Vale, esto es el punto donde estábamos antes. Espérate, 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 espérate. Eso. Deja de caer. Vale. Hemos abierto esta puerta. ¿Para qué? Para algo, está claro. Ah, vale. Ya sé. Ya sé. ¿Para qué? Para que desde aquí podamos clavarle a del... Eso es. Ya está. Vamos a abrir las velas. Vale, hay que hacer un salto. Ojo. ¿Se ha parado? Lidamos. Tengo que encontrar otra forma de subir. A ver, a ver, a ver. Uy, que esto me tira, tú. Eso es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que es por ahí. Cuidado. Quieta, quieta, Lara. Otra forma de subir. Ah, vale. Ya sé cuál es la otra forma de subir. Vamos. Venga, ahora. Eso es. Cuidado. Nos ha dejado el de habitando, eh. Vamos a seguir por aquí. Claro, es que si me dejo caer ahí, eso parece que me hace daño. A ver, si están viendo ahí. Vamos a girar por el otro lado a ver. Eso es. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy mirando un punto donde no nos dé. Venga, sube. Mira, ahí tenemos. Por ahí podemos subir. Escalar, escalar. A ver, porque más no puedo subir. Al estar esa especie de pinchos ahí, lo más normal es que me pinche y me caiga. Vamos a probar a avanzar por aquí. Vale, desde ahí. Eso es. Seguimos girando por aquí. Qué curioso este puzle, eh. Qué bien está, eh. Ajá, ahora sí. Un poco más, Lara. Vale, espérate, espérate. Aquí sí que hay que calcular bien el saldo. Eso es. Despacio, despacio. Bien. Vamos a ver cómo me puedo colocar para darme el último empujón. Vamos a ver que pase esto. Ahí. Ahí voy a poner. Perfecto. Venga, que lo tenemos ya. Vale, a ver. Y desde aquí. Allí. Espectacular la figura, eh. Vale. Ahí lo único que voy a hacer es bajar, bajar, bajar. Eh. A ver. Hacia los lados no hay nada. Vale. Vale. Vale, te quedes de ahí. Sí. Cuidado. Venga, hay que hacer muy rápido ahora. Ay. Cuanta, cuanta, Lara. Corre, corre, corre. Por fin. Uf. Vaya con la prueba del águila. Jona, he superado la prueba del viento. Debo de estar cerca de la ciudad oculta. El viento no ve el águila. Vale. Vamos a ver. Tenemos algo aquí para coger. Sí, mira. Cositas. Esto si lo miro. A ver, a ver. Me llevo esto. Vale. Agua, ¿no? Para sumergirse. No. Cubre muy poco. A ver. ¿Qué es esto? Vale. Un 30% conjunto de artefactos. Ahí parece que no hay nada. Parece inca. Sin embargo, es más reciente que la piedra de debajo. ¿La construirían después? Pues no lo sé. A ver, un poquito de luz no me vendría mal aquí, Lara. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Vale. Bueno, hay agua abajo. A ver, sube. Vamos a hacer un salto de los nuestros. A ver, lo primero. A ver si hay pirañas por aquí o anguilas. O tiburones. Bueno, tiburones no salen de este juego. Creo, ¿eh? A saber, lo vivo no sucede. Bueno, pues parece que esto está tranquilo. Bien. No tengo suficiente espacio para eso. Voy petado de recursos. Vale. Ahí puedo saltar y hacer un agarre con el violeta. Correcto. A ver, aquí hay cosas para coger. Ciencia. Nada más por ahí. Me voy a dejar saltar. A ver. Algo me ha dejado por aquí. A ver si es que no se ve. Claro, es que no entiendo por qué Lara no pone la linterna, macho. Vale. Por ahí no puedo pasar. Por ahí no puedo pasar. Qué raro. Subir no puedo, ¿no? No puedo subir. Por ahí no puedo pasar tampoco. Y además, no se ve absolutamente nada. Pues... A ver. Baja por ahí. Eso es. Que no sé si saltando desde allí llegaré a agarrarme ahí. Que es lo que creo que hay que hacer. A ver. Cuida que se nos va la cámara de vareta. Amigo, Lucas. No se veía muy bien, ¿eh? Era la pared para la que había que subir. Vale. Ahora todo claro. Correcto. ¿Dónde demonios se ha salido? Nos ha hecho un guardado. Vaya, ¿y eso qué es? A ver. Mira, aquí tenemos madera. Llevo... Y hay bastantes cosas para coger. Por cierto. Puedo fabricar flechas, ¿eh? Ahora que me acuerdo. Venga, estamos cerca. Mira, campamento. Genial. ¿Qué tengo? ¿Cuántos puntos de habilidades tengo? Un punto disponible, nada más. Pues... Pues, pues, con una no hago nada. Lo voy a guardar. No voy a hacer nada. Por cierto, toca cambio de traje, ¿verdad? Inventario. Vamos a ver. Vamos a poner a Lara de Tomb Raider 2. ¿Vale? Totalmente poligonal. Aquí Dido, sí. Pero yo quiero equiparlo. A ver. No me deja, ¿por qué no me deja cambiarlo? No me deja cambiarlo. Vamos a ver. No me deja equipar ningún traje. Curioso. Este sí. Vale. Qué raro. ¿Por qué no me dejará equipar los trajes? No sé. Ah, por cierto. Tengo mejoras para las armas. No el arco es el que me interesa mejorar. No. El arco de momento no puede mejorar nada. Tengo mejoras para las pistolas. A ver qué tenemos para la pistola. Una mejora disponible. Una mejora de cadencia de disparo. El gatillo sensible. Venga, vale. Vamos a fabricarla. Correcto. Qué raro que no me deje cambiar el traje, ¿eh? Vale. Vale. Vamos a salir por aquí. No sé si será porque a lo mejor estoy jugando desconectado de la cuenta y los trajes los dan con la cuenta. Bueno, no sé. Ya veremos. No sé si tendrá que ver. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. De vida, hemos dicho que vamos lleno. Vale. Voy a ver si puedo fabricar flechas. Vale. Voy lleno también. Perfecto. A ver. Ahí no me deja detectar nada. Violed con cuerda. Mientras salta, pulsa cuadrado. Vale. Mira, plumas. Y yo he venido por ahí. Con lo cual, el único camino que veo... Sí. Es lanzarme y apoyarme allí. Yo les concuerdo. Tranquila. Tranquila. A ver. Gira, gira. A ver. Gira, gira. Es... El balanceo lo podrían haber mejorado bastante, ¿eh? Tranquilos, tranquilos. Tranquila, Lara. Tranquila. Vale. Debo tener más cuidado. Vale. Vale, genial. Ahora sí que me han jorobado. No puedo quedarme. Ahí. Un poquito más. Por los pelos, chicos. Por los pelos, ¿eh? Vale. Queda pecado. Pucha aquí y luego círculo. Ah, ja, ja. Eso que hay en el agua son anguilas. Puede ser. Oye, anguilas. Siempre digo anguilas. Morenas. No es lo mismo. Pues sí, tiene pinta de ser morenas. Venga, agademos rápido. Y evitemos unos problemas. Ah, no, no. No son morenas. Son peces normales y corrientes. Vale. Vale, a ver. Situémonos. Está claro que es por allí, ¿vale? Pero yo lo que quiero es ver si hay algo debajo del agua. Vale, bueno. Plantas de estas que estoy lleno. Ah, mira, mineral. Eso sí. Me interesa para venderlo. Venga. Vale. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos exactamente? A ver. Lleno. Bueno, pillan así eso no hay. Aquí hay oro para coger. Sí. Sí hay oro. Venga, me llevo esto. Y el oro está por aquí. Ahí. Ah, no. No es oro. Debe ser jade. Sí, porque es verde. Vale. Perfecto. Mineral es jade. Que tengo entendido que está mucho más cotizado que el oro. No hemos ido a vender todavía. Entonces no lo tengo muy claro. A ver. Vale, por ahí. Voy aprovechando. Tengo aquí un pájaro para hacerlo. Perfecto. Pero espérate un segundo. Me estoy dando cuenta de una cosa. A ver. A ver. Parece que por ahí podría ir a algún sitio. Sumergirte otra vez. No. Dejamos, eh. Qué efectos de luz, eh. El juego se ve... En realidad el juego luce muy bien. O sea, los pequeños fallos que yo le he visto hasta ahora son tema de animación, más que nada, eh. Pero lo que es en escenarios es brutísimo el juego, eh. Yo diría que anda a la par por ahí con Uncharted 4. Lógicamente las animaciones de Uncharted 4 no tienen nada que ver con Street Fighter. Lo cual da mucho mérito al juego de Naughty Dog, porque ella tiene unos añitos, eh. Vale. La ciudad oculta. Vale. Estoy viendo ahí. ¿Eso es un cuervo? O algo. Vale. Atento. Posibles animales. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Vale. Madera. Madera siempre hay que llevar. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Espera. Fabrico. Y así me puedo llevar. Perfecto. Voy lleno de todo hasta arriba. Mira lo que hay ahí. Vale. Pero eso digo yo que lo podré coger... Por aquí. Vale. A ver de ahí. A la cabaña. Anda. Falta aquí. Para seguir adelante necesitas el bloqueador de escalada. Ah, amigo. Vale. ¿Y esto dónde da? ¿Qué están mirando? Ah, las platas. No sé realmente si por aquí... Me dice que no. Que es por allí. Pero estoy viendo que creo que hay allí mineral. Lo primero mirar a ver si hay morenas. Pero hay oro para coger. Que esto sí me viene bien. Perfecto. Vale. Vine, vine, vine por ahí. Por aquí no puedo pasar. Por aquí sí. A ver, a ver, a ver. Ah, mira. Una rana. Dejemos a la rana. A ver. Eh, pala. A ver, según el mapa... Me estoy alejando, eh. Y esto es territorio de lobos. De hecho... No, lobos no. Cuidado, eh. No son lobos, son zorros. Toma. Yo creo que estos con el fusil, tal o menos. ¿Dónde estáis? Condenaos. A ver. A ver. No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¿Qué movimiento tan extraño hacen los...? Ahora, fuera, fuera, fuera. A ver. Toma. Muchísimas. Vale. Cubrémonos. Cubrémonos. Vale. Estas pieles de zorro me van a venir muy bien. No creo que sean lobos. Yo diría más bien que piel poco de mundo. Vale, pues mira. Y aquí estaba la mochila. La hemos encontrado. Genial. Sí, evidentemente, la dirección por la que tenemos que continuar es el otro lado, pero... El haber venido hasta aquí nos ha dado la posibilidad de coger la mochila. Eso que es. Imposible. No puedo llevar más cosas. Vale. Aquí tiene que haber más cosas, eh. Vale. Los lobos, ¿por dónde han salido? Han venido por aquí. Mira. Genial. Y aquí no se ve nada. Aquí no hay nada más. Por aquí ellos no... No hay nada más. Por aquí ellos quizá podrían pasar, pero yo no, de lobo. Bueno, pues hemos encontrado esto que, la verdad, nos ha venido muy bien el tema de las pieles. Para la mejora de equipo. Si es que siempre hay que explorar, chicos. Mira que os lo digo, eh. Aparte, para disfrutar más un juego y no ir a la carrera ahí, rápido. Así que vamos a pasárselo. Hay que explorar. Explorar mucho. Que más fuera. No un Tomb Raider. Que es... Yo diría que casi vital. A ver, estoy viendo que hay una pared en la que podemos lanzar el damage. A ver. Imposible. Imposible. No puedo llevar más cosas. Vale. Eso hay que dispararlo y dejarlo a algún sitio. Para establecer una especie de puente. Donde hay algún sitio para engancharlo. A ver. ¿Dónde estamos? Vale. Estoy yendo al punto que tengo que ir. A ver, por aquí. Vale, aquí estoy en el mismo sitio de delante. Que no, me faltaba equipo. Y por ahí baje. Vale. Correcto. Vamos a dar un pequeño rodeo y vamos a ir por aquí. Vale. ¿Eso qué es? ¿Una llama? Bueno. De momento voy bastante sobrado el tema de pieles. Mira. A ver si puedo abrir. Algo tendrá que ver aquí dentro. Vale. Pólvora. Usa pólvora para fabricar explosivos improvisados. Anda, mira. Vale. Imagino que será para algún tipo de flecha explosiva. Vale. Ahí me puedo subir. Eso lo tengo claro. A ver. Mira. Ahí está la llama otra vez. Perfecto. A ver. Parece que puedo saltar. Ahí nos agarramos. Y estoy otra vez en el sitio este, ¿no? Vale. Vale. Vuelvo a salir ahí. Amigo. Ahora sí puedo. Claro. Esto no lo había visto. Es por aquí. Venga. Perfecto. Ya tenemos el camino abierto. Pero espera un segundo. Lo que pasa es que aquí puedo subir. Sí. Con un doble salto, ¿no? Sí. Vale. Una cosilla que quiero terminar de ver. A ver. Ahí me elijo. Ahí más adelante. A ver. ¿Hola? ¿Hola? Todo lleno. No puedo llevar más cosas. ¿Quién anda ahí? ¿Hola? Puedo ayudarte. Vete. Este no es tu lugar. Oye, sé que te duele, pero... ¡Malpúchul! ¡Malpúchul! Lo creí. Lo creí, mira. Gracias. ¡Wenger! 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 ¡Malpúchul! 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 Volverán. Debemos irnos. Traedla. Eres mi hijo y mi heredero. No debes correr riesgos innecesarios. De no haber estado, ella nos habría encontrado. Al menos estás bien. Si no estás con la secta, ¿cómo nos encontraste? Seguí un mapa desde un templo. Esperaba ruinas, no a vosotros. Ni esto. La secta. ¿Por qué atacó a tu hijo? Reconozco su insignia, es la Trinidad. Estoy intentando detenerlos. ¿Qué es lo que pretenden? Buscan un artefacto, una caja unida a una diosa lunar. ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No. No quiero que la Trinidad, la secta, se haga con ella. Son peligrosos. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Mataron a mi padre. Te enseñaré algo. ¿Sabes qué es esto? Es Paititi. Has llegado. Paititi. La ciudad oculta. ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte y sacrificio. ¿Crees que el artefacto está ahí? Sí. Nadie ha regresado jamás. Tendré que intentarlo. ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí. Traedlo. Jonah. ¿Estás bien? ¿Lo conoces? Es mi mejor amigo. ¿Y Abby? Está bien. ¿Quién más te busca? Nadie más. Creo que buscamos lo mismo. Te llevaremos hasta la serpiente, pero... Tu amigo se queda. Si mientes, no llegarás lejos. Y él no estará cómodo. Eso no será necesario. Está bien. Me quedo. Edsley, tráele ropa. Uchu, quédate con él. Volveré lo antes posible. Vale. Bonito lugar. No hables. Esto es increíble. Bueno, 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 chicos, fijaros donde menos te lo esperas. Te encuentras aquí con Paititi, en la ciudad oculta. Yo no sé cómo te llamas. Te pido disculpas. Como líder rebelde, debo ser precavida. Soy un Udatu, la reina legítima. Teníamos el traje de... Todavía me debes un informe de exploración. De Lara, del ángel de la oscuridad. Y no lo han cambiado directamente. Al cambiar la ropa de Lara. En cuanto me acerqué, guardaron silencio. Y luego se echaron a reír como si alguien hubiera contado un chiste. Planea algo. Buen trabajo. Gracias, madre. Fijaos que hay paisajes, ¿eh? Ya digo, el juego a nivel de paisajes... Tiene un nivel altísimo, ¿eh? Parece una pasada. Como puedes ver, en Paititi los secretos dejan de serlo enseguida. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Sin tentar desviarte del plan. Te terminarás enterando. Lo sé. Ha venido a ayudarme a encontrar algo que perdí. El espía de la cerca. No tienes que preocuparte por eso. A mi edad, papá, ¿también era explorador? No, era cazador. Imponía mucho, a veces, pero también era muy amable. Vale. Qué chulada, ¿eh? La verdad es que está muy empechado. ¿Dónde? El lugar donde está Paititi. Entre dos montañas, si os fijáis... Aquí nadie la va a encontrar nunca. Echa un vistazo, si quieres. Búscame en el mercado, al otro lado del río. Cuando estés lista para buscar la caja de Ishael. ¿Necesitas algo más? Vale. Ya no deja movernos a nuestro antojo. Mira, aquí tenemos... Cuidado, amiga de Unuratu. No se acerque mucho al... Los guerreros jaguar. Uy. Ahí había un error como de sonido. Cuidado, amiga de Unuratu. No se acerque mucho a los guerreros jaguar. Siempre andan atentos por... Actividad rebelde. Y no tienen misericordia. Vale. Vamos a explorar un poco Paititi. A ver... Mira, aquí hay cositas para ir cogiendo. Perfecto. ¿Qué nos dice el mapa? El mapa nos dice... Que estamos... Esto es muy grande, ¿eh? Documento... Misión disponible. Bueno, ya os he dicho que las misiones las sale... Fuera de cámara. Lleno. A ver... No me acuerdo como se llamaba... A ver... Bueno, tranquilo. A ver... ¿Qué nos dice el chico esto? ¿Estás bien? No. Pisco el difunto tomó mis dados. Y nadie me cree. Pero lo hizo. ¿Un muerto te quitó tus dados? Seguro que no los perdiste. ¡Usted es tan mala como los demás! Lo siento. Tienes razón. ¿Sabes qué? Prestaré mucha atención. Y si veo a Pisco el difunto... Le pediré que te devuelva los dados. ¿En serio? ¿Entonces me cree? No sería la primera vez que los muertos me hablan. Muy bien. Pues tenemos ahí misión... Opcional. Vale. Vamos a seguir explorando por aquí. Oye, por cierto. No hay ninguna hoguera por aquí. Vale. Ese es el punto. Encuentra los dados. Salto de altura. Uno de cuatro saltos realizados. Vale. Vamos a seguir un poco por aquí. ¿Quién hay aquí que nos dice? ¿Cree que los eventos más importantes de la vida iniciaron en un momento específico? Yo sí. Por ejemplo, lo que está pasando. Si Amaru y Zairi no hubieran peleado ese día durante la hambruna. Y si Zairi lo hubiera escuchado y no hubiera insistido en ir a cazar alimento para la aldea del otro lado de la frontera. Tal vez ahora las cosas serían diferentes. Amaru se sintió responsable por la muerte de su hermano. Lo escuché. La noche que sacaron el cuerpo de Zairi de las tierras salvajes estaba inconsolable. Creo que fue en ese momento que Amaru cambió. Después de eso tomó el control de Paititi. Quería protegernos porque no pudo proteger a Zairi. Muy bien. A ver, ¿qué hace esta niña aquí? Bueno, no hay que descubrir. Una vez atrapé un pez en casa, en el pozo. Papá dice que es porque debajo de algunas casas hay túneles subacuáticos. ¡Qué chistoso, ¿no? Muy bien. A ver, nada un poquito más. A ver, que veamos qué hay aquí debajo. ¿Enemigos y eso nada, no? Lo que veo para coger... Mira, allí. Me llevo esto. Experiencia. Y un poco más haría aquí. Vamos a echar un vistazo al monolito este. A ver, ¿qué nos dice? Aprenderle a lectos... No lo entiendo. Es muy parecido al criollo. Vale. Vale, no hay problema. Sigamos mirando. Perfecto. Perfecto. Acabe cupado. A ver. Vale, esta es la misión opcional. Mira, nos marca... El sentido de la supervivencia nos marca también los personajes que tienen algo que decirnos. Ahí va. ¿Y este? Fijaos qué traje lleva. Oh, qué chulada, ¿eh? A ver. Allí nos está esperando esta mujer. Pero antes... Hay gente con la cabla. Llega en un momento agitado, amiga. Los curtidores, carniceros, tejedores, tintoreros... Incluso los maestros. Todos los distritos se están preparando. El mercado estará agitado. El destino le depara cosas maravillosas a esta ciudad y a su pueblo. Todos debemos ayudar a Kukulkan a marcar el comienzo de un nuevo mundo. Vale. A ver. Por aquí tendrá que haber un comerciante, seguro, ¿no? Ahí. ¿Eso qué es? Lleno, me dice. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Vale. Mira, hay un comerciante con el que sí puedo hablar. ¿Quiere comerciar? Por favor. Apenas se conseguí para dar el tributo. ¿Ofrenda para quién? La secta de Kukulkan, claro. Exigen la mitad de los beneficios del día de mercado. Si piensan que les doy poco. Entendido. Gracias, Isshik. ¿Y comprar algo? Sí, hombre. Te compraremos algo. Vamos primero a vender. Piezas de oro. A ver. Mineral de oro. Esto lo vamos a vender. Estoy seguro de que le será útil. Esto es tela. ¿Dónde está el otro mineral? El de Javier. Medicina. Este. Hizo una excelente elección, amiga mía. Vale. ¿Qué más tengo por aquí? Veneno. Tocina animal. Esto me lo voy a guardar. Piel de lobo negro. Bueno, no lo ha pagado mal, eh. La piel de lobo negro. A ver qué puedo comprar. Arco de madera de serpiente. Un arco corto antiguo hecho con madera de hipe. Punto fuerte. Velocidad de tensado y tiempo de apuntado. Vale. No veo ninguna opción que me permita comparar con el arco que llevo yo. ¿Verdad? Aumenta la capacidad de todos los tipos de flechas. Pues esto lo voy a comprar. Arco de atlat. Uf. Un arco para grandes distancias. Su elaboración se inspira en la misma mecánica que el ancestral atlat. Punto fuerte del daño. Pues este le voy a comprar a este arco. Vale. Túnica de cielo, eh. Probé protección contra ataques de poléctiles. No, me interesa algo contra cuerpo a cuerpo. Consigue más recursos animales de cada presa. Vale. Y esto lo puedo fabricar yo. Gracias, amiga. A ti, amigo. Bueno. Allí está esperándome. Mira, otro comerciante. A ver qué es esto. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Vale. Por aquí he visto cosas que puedo coger. Esto por aquí. Y esto. Sebo. Vamos a ver qué nos dice nuestra amiga aquí, la comerciante. Casi no la reconozco. ¿Qué hace aquí? ¿De dónde sacó esa túnica? Me la ha dado un urato. Un urato. No me acuerdo el nombre. ¿Usted es la invitada de la reina? No quise ofenderla. Discúlpeme, por favor. No pasa nada. Tranquila. ¿En qué puedo ayudar? A ver. Que este me vende más cosas. Restos. Pluma de águila. Mejora de cuchillo. Anda, mira. 2.900. Vale. Yo necesitaba hacer una mejora de... Pues mira. Esto lo voy a comprar. ¿Qué puedo vender por aquí? A ver. De estos tengo un huevo. 24, 24. Plantas de concentración. Y no las estoy usando. Así que las voy a vender todas. Plumas. Plumas. Voy a vender... 10. Medicina. Eso de momento no lo vendo. Plantas de percepción. Esto no lo estoy usando. Así que fuera. Medicina. Plantas de aguante. ¿Eso qué es? Pieles. Esa sí me la voy a guardar. Pólvora. Piel de jaguar. No sé si se hace algo con esto. Pluma de cóndor. 4 de 20. Cebo. Bueno. Vamos a comprar... La mejora de la cartera. Mejor equipada. Y la mejora del cuchillo también. Perfecto. Buenas compras hemos hecho hoy, amigos. Bueno, pues nada más. No quiero que se me vaya el vídeo de ahora. Ahora sí que lo vamos a dejar aquí, en Paititi. La ciudad... Ciudad perdida o ciudad oculta era. No me acuerdo. Bueno, en tal caso. Ya sabéis. Mandaros un saludo. Yo os cito a un próximo capítulo de este... Bueno, pues hasta ahora bastante bueno. Sea lo de Tomb Raider. Y ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho, amigos. Y ya sabéis.